Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado, revuelto en un papel azul Mi amor será tu regalo Una carta por sorpresa, unas flores en tu mesa Un corazón, un teléfono que llama, un mensaje que te ama Una canción desconocida, sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando, un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Oye, te quieres de verdad, ese soy yo quien te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Revuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Un silbido en tu ventana, un perfume entre tus sábanas, una ilusión Una llave misteriosa, para abrir tu vida en rosa Una canción desconocida, sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando, un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Oye, te quieres de verdad, ese soy yo quien te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Te he vuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Oh, oh 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 Gracias.